El día de hoy Apple lanzó iOS 16.5 Beta 3, ¿Quieres conocer si tiene algo nuevo, fechas de lanzamiento y demás cosas? Quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante, así que suscríbete y te regalas de 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero igual manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. ¡Empezamos! iOS 16.5 es la versión que, como ya se los dije, vas a salir muy probablemente antes de la Worldwide de SuperSconference. Te pongo que dos semanas antes, no antes ni después, por allá a mitades de mayo, y nos encontramos que ya salió la Beta 3. Novedades, a nivel de código, obviamente debe tener optimizaciones, mejora, rendimiento, estabilidad, todo lo típico. Pero a lo que es de nivel de estético, funciones que puedan ver los usuarios, no hay prácticamente nada. Sí tiene correcciones de errores, sí tiene correcciones de problemas y algunas cosas más, pero paren de contar. Porque iOS 16.5 va a ser una versión muy continuista que, la verdad, no tiene ningún cambio, no va a tener grandes novenas ni cosas. Mejor dicho, si iOS 16.4 fue pequeña y eso que trajo algunas cosas a iOS 16.5 sí que va a ser mucho más pequeña. Nos encontramos que fecha de lanzamiento, como ya se los dije, mitades de mayo. Después de esto, se van a parar las Betas de iOS 16, muy probablemente. Y lo que vamos a ver va a ser lo que todo el mundo estamos esperando. Junio 5, Worldwide Day of Press Conference, la primera Beta de iOS 17. Que esto va a estar interesante porque vamos a tener que buscar una nueva forma de instalar las Betas. Porque Apple acabó con el sistema tradicional de dos perfis y varias cosas más. En resumen esto, para la Worldwide Day of Press Conference quedan alrededor de unos 43, 40 días, una cosa así. Y nos encontramos que para iOS 16.5 no queda prácticamente nada, aunque tampoco va a tener grandes novedades. Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Tesegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple. Ejink estará en la descripción. Así que entra, es gratis. Ejink estará en la descripción.